No sé, no sé si merezco tanto, no sé si merezco tanto. Mi nombre, Guillermo Esteban Cópora, alias, alias Guillote. Aquí estoy, he recorrido el mundo varias veces, producto de mi actividad. Muchos años alrededor del fútbol y 15 años con el más grande de todos. Que me permitieron conocer personajes, lugares, mujeres, algún que otro hombre. Yo creo que estoy en una edad que puedo, que ya no tengo que esconder absolutamente más nada. Aparte, prometí que esto era sin censura y ustedes merecen que sea el cuento sin ningún tipo de censura. Cuando dije hombre, ustedes pensaron, se fueron al límite, al extremo. Y no es tan así, no es tan así. Italia, Milano. Hotel Princesa Sofía. Un hotel mítico de ese Milan tan lindo que tiene la piazza Monte Napoleone, la piazza San Babila, esa catedral. Este hotel generalmente alberga a los jugadores del Milan. Yo, producto del fútbol, de la ida, de la vuelta, paraba en ese hotel donde iban directores esportivos, representantes de jugadores, jugadores, técnicos. Y me alojaba en este Príncipe Sofía. Un día como tantos, gimnasio en la planta alta, subo, sauna, voy con un amigo, Pablo. Entramos al sauna. Uno como va al sauna, sin ropa, con un toallón. Generalmente se estila así, en algunos lados van pantaloncitos, este con un toallón. Entramos al sauna. ¿Quién estaba? ¿Quién? ¿Quién? David Beckham. Terrible. Cuerpo, piel. Lo toco a Pablo, le digo. Beckham. Buongiorno. Hablaba un buongiorno americanizado, el de Beckham, poco british. Bueno, bien. Fue a caldo, ¿eh? Hace calor acá. Entonces, ¿qué hago yo? Me saco el toallón. Y quedo sentadito, sentadito en los escaloncitos del sauna. Digo, Pablo, hace mucho calor, sácate también el toallón. Con una segunda intención. Yo quería que David se sacara el toallón. Había, no, la mente, humana. Y este, nada. Un calor impresionante dentro del sauna. Es nada, ni una gotita, absolutamente nada. ¿Qué hago? Pongo el toallón, salgo del sauna. El sauna estaba a 50. Lo pongo a 80. O nos morimos. O este se saca el toallón. Nada. Seguimos en el sauna. Otra vez. Mismo ejercicio. Me saco el toallón y el tipo nada. Pero, la verdad, estaba insoportable. Entonces, nada. Salimos con Pablo. Imposible. Y sale Beckham. Con el toallón. Va la ducha. La ducha, una cortina. Pone la toallita en el gancho. Hiciera la cortina. Y yo me quedaba con esa intención de ver a Beckham desnudo. Porque la realidad era esa. La curiosidad. ¿Qué hice? Le saqué el toallón. Le saco el toallón como si fuera, hubiese sido una confusión. Entonces, me voy yo también a la ducha. Sale Beckham y lo veo en toda su dimensión. Le digo, baby, te felicito. Realmente, realmente una historia por eso. Cuando dije hombres, ustedes todos pensaron qué tipo de hombres, qué habrá querido decir. Bueno, y siguiendo con Italia. Vivíamos en Nápoli. En Nápoli, una mañana Diego se despierta y me dice, quiero ver al Papa. Quiero que el Papa bendiga a Dalma. Ah, le digo, muy bien. Yo también. Si querés. Que me bendiga a mí. Era así. No era Francisco. Que un poco es nuestro Papa, ¿no es cierto? Se saca, yo creo que Francisco es el hombre más fotografiado de la historia. Cualquier argentino que va, él lo recibe, cosas que habla bien. Era un Papa figurita fácil, Francisco, digamos. Que es un Papa, de los álbumes de figuritas que vos vas, compras, y te viene en el paquetito, es capaz que te vienen dos Franciscos. En el mismo paquetito. Juan Pablo, segundo, era la figurita difícil del álbum, ¿no? Esa que no se conseguía nunca. Perfecto. Me dijo así, yo dije, pim, pum, llamé, y efectivamente, yo digo que Diego causaba y causa tanto interés que en 48 horas conseguí la audiencia con ese Papa. Así era Diego, ¿no es cierto? Y rebotito, como digo yo, yo soy rebotito. La vida tiene su ventaja, porque vas colado a ver al Papa, viví en Monte Carlo historias increíbles con el Príncipe Rainiero, Carolina de Mónaco, Estefaní. Esa noche igual terminamos con la gorda Matosas y la Raúl. Eran noches explosivas, pero nosotros terminamos así, no hacíamos distinción nunca de raza, de religión, de sexo. Diego se va a jugar al Mundial 86. ¿Y dónde vamos? A México. Perfecto. Antes de salir de Nápoli, Diego me dice, Guille, vos te quedás un par de días, sí. ¿Me compras una Ferrari? ¿Cómo no? Italia, comprar una Ferrari, nada difícil. Compramos una Ferrari. ¿Cómo no, Diego? Hablo con Luca de Montesémolo, presidente en ese momento de Ferrari, más Don Enzo, que vivía entonces, más Giovanni Anieli, presidente histórico de la Fiat. O sea, teníamos nuestro contacto. Aparte, Diego pide una Ferrari en Italia, al otro día la tenía que tener. Sigue caminando, al embarque, me dice, Guille, pero la F40, ya me la dificultaba un poquito. ¿Por qué F40? F40 era porque había 40 unidades de Ferrari, hechas especialmente a pedido, y me entero, cuando hago la primer llamada, que había 3.000 y pico de pedidos y solo se hacían 40 unidades. Pero, nada, hasta ahí dije también, mismo pensamiento, Italia, conocimiento, autoridades, Diego, será fácil. Y cuando ya pasa el embarque, ¡Negra! Ferrari, hasta ese año, no había pintado un solo auto de otro color que no fuera rojo. La testa roja. Así fue. Hoy hay azules, grises, verdes, amarillas. Hoy están todos los colores, producto de que, insisto, a Don Enzo, ahí tuve que hablar con todos, para lograr conseguir la F40, no fue difícil, porque le convenía a Ferrari, conseguir la Ferrari nada, porque la pagábamos, 470.000 dólares salía el auto, ¿no? Pero, la última demanda, como se dice en italiano, el último pedido, ¡Negra! Olvídese, señor Coppola, lamento, no existe proprio la posibilidad de hacer una máquina nera. Ferrari ha un solo colore, este color es el roso, cabalino. No, 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 insisto, 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 la voy a sacar y la voy a pintar, y no va a quedar igual. Diego la quiere negra, Diego la quiere negra, Diego la tuvo negra. Perfecto. Y yo alguna negrita que otra también. Pero, ahí fuimos, ahí fuimos, nos vamos, me voy a México, mundial, gana Diego el mundial, venimos, volvemos a Buenos Aires, felices, casa rosada, balcón, alegría, alegría, nunca en esos treinta y pico, cuarenta de vacaciones que tuvimos, cuarenta de mundial de entrenamientos, de partidos, más cuarenta de vacaciones, nunca me preguntó por la Ferrari. Dije, bueno, se ve, pero había otros motivos para que no lo hiciera. Perfecto. Tenemos que volver a Nápoli, me voy dos días antes, como siempre, a preparar todo, la llegada de él, y ya tenía la Ferrari en Nápoli. La llevo a Capodiquino, el aeropuerto de Nápoli, venía Diego en un avión, privado desde Roma, a Nápoli en un avión privado, pongo la Ferrari en la pista, estaba Ferlaíno al lado mío, el presidente de Nápoli, con quien Diego no tenía una buena relación, raro en Diego, no tenía, pero no tenía una buena relación, no tenía, ahí el presidente nunca lo había saludado, el trato lo tenía siempre conmigo, y yo al lado del presidente, el avión que venía, la Ferrari negra ahí, digo, caro presidente, querido presidente, ¿por qué no le ofre, no le regala esta máquina a Diego? ¿Come? No, ¿por qué no le hace un regalo a Diego? Va a quedar bien, mejor jugador del mundo, campeón del mundo, y usted es el presidente del club donde él juega, la legal es la presidenta, ¿más cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? 8,70 le digo, cuatro, cuatro gambas, cuatro gambas arriba, entonces, ¿cuánto? ¿8,70? ¿8,70? Sí, 8,70, più, più, más, 130, de la pinturata, porque la pintenera, ¿cómo? 130.000 dólares, una pinturata, una pintada, 130.000 dólares, sí, 130.000 dólares, totales, un millón de dólares, no, 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 el avión ya estaba, nos pasaba por arriba, el avión, ya estaba aterrizando, le digo, presidente, se va a arrepentir, regálesela, él no sabe, se olvidó, cuando baje, yo lo conozco a Diego, de alegría, va a tener una alegría infinita, me da la mano, un millón, 4,70, había ganado 530, era mío, bueno, salimos, se abre la puerta del avión, llega Diego, primero, avioncito chico, ve la Ferrari, no, 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 lo conseguiste, sabes que pensé todo el tiempo, y como no me dijiste nada, creí que no lo habías conseguido, se tira de la escalerita del avión, le digo, átimo, átimo, momento, momento, te la acaba de regalar el presidente, caro Ferraíno, un falso, un falso, no, nada, nunca lo había saludado, querido presidente, caro, corrado, caro corrado, ley, più grande, más grande de todo, vamos Guille, vamos, vamos, se mete en el auto, vamos al auto, qué lindo, Guille Negra, cómo hiciste, sos un crack, no Ferraíno, escucha, me la pagamos 470, qué me importa, no, se la cobré un millón, así que, no, no puede ser, sí, me dio la mano, pero le dije que un amistoso, yo siempre le digo, sacaba algo, porque si no era difícil, le digo, tenemos que hacer un amistoso, que le dije que le iba a recuperar, bueno, bueno, pero no, estoy feliz, lo máximo, qué alegría, la copa del mundo y esto, bum, 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 la pone en marcha, la pone en marcha, piensa ese ruido de la Ferrari, de ese motor, como la Harley, tienen un sonido diferente, y estaba feliz, pleno, alegre, ganamos 530, sos un grande, tengo la Ferrari, cómo, no tiene estéreo, no tiene estéreo, le digo, este es un auto de carrera, Diego, no tiene estéreo, en Nápoli, vas caminando con el auto, vas andando, y te roban el estéreo, con el auto andando, le digo, ahora salimos del aeropuerto, salimos del aeropuerto, y te pongo 7 estéreos, 7, enseguidita, quedate tranquilo, sí, Guille, pero estéreo, no ves que, Diego, llegué hace 48 horas, tenés la Ferrari, disfrutá, disfruté, sí, pero igual, usted, no tiene el tapizado a la puerta, digo, te repito, Diego, es un auto de carrera, esto que hiciste, F40, negra, viene así, bueno, viene así, metételo en el culo, vos, y Berlaino, presidente, por supuesto, por supuesto, después le pusimos el estéreo, le pusimos el tapizado a la puerta, y la vendimos un millón y pico, ok,